Hola, soy Númi Correa, de la ciudad de Rosario, vivo en Corral de Bustos, provincia de Córdoba, y para el programa de la querida poeta Ana María Mayor, Leyendo Poesía en Casa, leeré el poema Pequeñas Muertes. Cada tanto olvido lo que hice por mí, después de cada pequeña muerte, que la vida con sus piedras disparó contra mis ojos, y me pregunto cómo pude estar ahí, qué apósito cubrió mi herida, había amanecido, era el sol, el mismo sol, que ilumina el misterio de una ofensa. Tal vez una pausa en el tiempo me retuvo y fueron tardes noches de tormenta y de palos contra el vidrio. La gitana en su pabura me gritó, corre niña, que hoy me pregunto si en realidad permanecía la intemperie de ese caos con esta humanidad tan frágil, o era otra, o era todas juntas, o brazos vigorosos y sutiles me elevaron por encima del pantano. Una emoción me acaricia y enreversa, soy un túnel con niñas y mujeres que sonríen y saludan a los trenes que precipitan, ya sin ruido. Eludo el banquillo de los acusados y un perdón busca en mis manos cicatrices, presagios de las casas que habité. Miro mis piernas que se agrandan, son patas de elefante para escarbar en busca de agua en tiempos de sequía. Conmigo estoy en paz. Hoy solo reconozco la pequeña muerte que me ocurre después del beso al separar mis labios de tu boca. Muchas gracias Ana María y muchas gracias por escucharme a todos.